Sí, por donde sé. Muy buenas tardes, niñas. Entonces, empezamos nuestra clase de hoy, que es un tema muy bonito que más sale de este alimento. ¿Qué alimento serás? ¿Qué alimento es? ¿La vitamina A? ¿La leche? ¿La vitamina A? La leche, que contiene bastante vitamina A. ¿De vitamina A? Exacto. Entonces, nosotros nos vamos a... Ya hemos visto la leche, que sabemos que la leche es un alimento imprescindible para el ser humano, que nos ayude en nuestro desarrollo, en el fortalecimiento de nuestros huesos, de nuestros dientes. Y esta leche es un alimento muy nutritivo, ya que contiene vitaminas y minerales. Una de las vitaminas que más contiene es la A, y uno de los minerales que más contiene es el cálcio. ¿Está bien? Y este alimento es de origen animal. Ahora. Ahora. Escúchenme. Y vi, me estás haciendo... Escúchenme. Les voy a pedir un favor. Voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar. ¿Está bien? Ok. Sí, profe. Sí, profe. ¿La robé? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¡Ah! Sí, profe. ¿Qué se ha asustado? Se ha asustado. Yo no me he asustado. Es que te he escuchado gritar. Alguien me está llamando de esa que tenía que mandarme el link, me tiene que esperar. Esta vez no fui yo. Muy bien. Dice, bienvenidos a la clase de hoy. ¿Está bien? Bienvenidos a la clase de hoy. Sí, sí. Sí, pero. Ok, vamos a compartir. No quiere hacer el link. Vamos a hacer la presentación. Vamos a ver lo que es la vitamina A. ¿Está bien? La vitamina A. Continuamos. ¿Por qué me quiere cargar? Se ha bloqueado mi spam. No, profe. ¿Ah? Ya. Eh, profe. ¿Hay que hacer eso? ¿Alguien no está? ¿Pantallado? ¿Qué me puede decir? No, sí, eso hay que copiar. Les voy a mandar todo este documento, lo que es en mi santillano. ¿Está bien? Ya. ¿Qué es? Dice, recordemos que es una vitamina. Está bien, sí. Entonces decimos que las vitaminas son sustancias orgánicas que se encuentran en los alimentos y que en cantidades pequeñas, no en cantidades grandes, en pequeñas, cantidades importantes. Es esencial para el desarrollo de los seres vivos. Nuestro organismo no puede fabricar esta vitamina. Por lo tanto, nuestro cuerpo necesita de esta vitamina. Es por eso que debemos consumir alimentos en lo que es ricos en vitamina A. Un ratito voy a admitir. Muy bien. Entonces, como decíamos, la vitamina A es una sustancia orgánica que se encuentra en los alimentos. Y esta vitamina sí o sí necesita nuestro organismo, ya que nuestro organismo no produce ese tipo de vitaminas. Entonces, debemos consumir alimentos que contengan vitamina A. ¿Cómo la zanahoria? La zanahoria tiene, ¿no? La falta de alguna vitamina en nuestro cuerpo. Como la leche. La leche. La leche también. Ahora, si nos faltara alguna vitamina en nuestro cuerpo. La leche. El mentón. Va a hacer que nos cause... La papaya. ...permedades. Exacto. La papaya también contiene vitamina A. Entonces, continuamos. ¿Qué función cumplen las vitaminas? Cada una de las vitaminas puede ser funciones concretas y específicas, que son irreemplazables. Es decir, que nadie las puede reemplazar. Por ejemplo, sin vitaminas no se puede obtener energía a partir de los alimentos. O no funcionan nuestros organismos, nuestras defensas. Por eso, en esta época, tenemos que consumir bastante vitamina C para combatir esto de lo que es el COVID. ¿Verdad? Entonces, tenemos que consumir vitaminas. La vitamina A. Veremos la vitamina A. La vitamina A es una vitamina liposoluble. ¿Qué quiere decir liposoluble? Que esta vitamina se puede disolver en... Es grasas. En grasas. ¿Está bien? Se encuentra naturalmente presente en los alimentos que nosotros consumimos. Por ejemplo, ¿qué han dicho? La maurea, la papaya, la leche. ¿No es verdad? Y varios alimentos más. La vitamina A es importante para la visión normal. Es decir, para la vista. ¿Está bien? Debemos consumir para eso. La vitamina A es importante para la visión normal. El sistema inmunitario y la reproducción, reproducción. ¿No? Además, vitamina A ayuda al funcionamiento del corazón. También los pulmones. También los riñones. Entonces, eso quiere decir que la vitamina A es imprescindible para nuestro cuerpo. Que nos ayuda ¿a qué? Al buen funcionamiento de nuestro corazón, de nuestros pulmones y nuestros riñones. Por eso debemos consumir vitaminas. En esta época tenemos que consumir bastantes vitaminas. ¿Está bien? Y las vitaminas se encuentran en lo que es las frutas y las verduras. Bueno, por ejemplo, la leche A. Ya hemos dicho que contiene vitamina A. Fuentes de vitamina A. Las frutas de vitamina A, los alimentos de origen animal. ¿Qué nos dan los animalitos? A ver. El animal nos da el hígado. Es un... ¿Qué es el hígado? Es una víscera de los animales. El hígado. Ese hígado contiene vitamina A. A veces a ustedes no les gusta comer hígado. Pero debemos consumir el hígado que contiene vitamina A. Pero, ¿se puede hablar un poquito? La yema del huevo. ¿Qué es el hígado, profe? La yema del huevo también contiene vitamina A. La yema del huevo. No la clara. La yema. Luego, la mantequilla, el queso, todo lo que es derivado de la leche, contiene vitamina A. Como también, contiene el pescado. ¿Ya? Todos los mariscos contienen vitamina A. Vamos aquí, a este otro grupo. Los alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen vegetal. Contienen vitamina A. ¿Cuáles son? Ya hemos dicho. Zanahoria. Espinacas. Esto dice rúcula. Calabaza. La calabaza es el zapallo. El pimentón rojo. Tomate. Los pueblos. Esas cosas. El brócoli. Esos alimentos debemos consumir. Esas contienen vitamina A. Y eso tiene que estar en nuestra dieta diaria. Tenemos que comer. Muchos no les gusta el brócoli. Pero sí o sí tienen que consumir el brócoli. ¿Está bien? No se olviden consumir verduritas en las ensaladas. Con un pedazo de pollo. No es verdad. Nuestra alimentación puede ser un poquito de arroz. Una ensaladita. Y acompañado de carne. O también podemos acompañar un pescadito. ¿Está bien? No siempre pescados con moto y chuño. Lo podemos hacer con arrozito. La ensalada de verdurita. Y su truchita. Es rico. ¿No ven? Así podemos consumir. Ahora también. Las frutas contienen vitamina A. Lo han dicho. Fets. La papaya. La mandarina. La manzana. La naranja. ¿No? Y todos los guisantes que tenemos. Verja. Todo eso. ¿Está bien? Debemos consumir bastantes frutas. Quieres o no. Todas las frutas contienen vitaminas. Que nos colaboran en nuestro organismo. Alejandra. ¿Qué es tu pregunta mi amor? Profe, me he equivocado. Perdón. No. Está bien. Consultas. Vamos a hacer después. ¿Está bien? Perdón, profe. Ahora sí. Lo mismo de la Ivy. ¿Qué es? ¿Qué es tarea? No sé. ¿Qué es la caki? ¿Qué es la caki? ¿Qué es la caki? Sí. Es una caki. Escúchenme. Tareita. La tarea. Dice. Dibuja. Me acciona. Cinco alimentos ricos en vitamina A. Ya no sé más. No sé más. Su paredita es mi familia. Nada más. ¿Está bien? Me van a dibujar. Digamos, dibujan la papaya. Dicen. Es rico en vitamina A. Y me dicen también. ¿Qué otra vitamina más había tenido? ¿Está bien? Eso. Cinco alimentos ricos en vitamina A. Ricos quiere decir que contenga más vitamina A. Cinco alimentos, me dibujan. ¿Está bien? Eso me lo hacen en la carpetita. Luego dice. Realiza la práctica de repostería. El postre fácil. ¿Quieren hacer repostería o no quieren hacer? Sí, 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 profe. Yo sí, pero profe. Está difícil. Sí, profe. ¿Ven esta? Sí, ya. Se ve deli, ¿no ven? Sí. Sí. Se ve delicioso. Escúchenme. ¿Por qué me muestran esta imagen si tengo hambre? Van a comer eso. No sé. Yo ni he desayunado. Lo van a hacer en la básica. ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien. Vamos a irnos. Profe, ¿y dónde vamos a conseguir el... Las cosas para hacer? Ahora viene la... Muy bien, profe. El molde. La receta está en lo que es mi santillán. ¿Más bien? Todos los documentos está ahí. Por eso ya les he dicho. Y me dan 15, 20 minutitos. Yo lo voy a subir el video más. Que cómo se realiza esta plástica de depostería. El pastel de moche con gelatina. Igualito. Esto lo que ve, yo lo he hecho. Lo van a ver en el video. Todos los pasos. Y la receta también está ahí. Lo único que necesitamos es... Y después hay que mandarle... Dos goles de gelatina. Anótense a estas cosas. Necesitamos ingredientes. Pérez, es profe, pere. Es pere, es pere. ¿Cómo se llama profe? Es pere, profe. Pastel de mocha con gelatina. Esto está en el video. Profe, no le oigo nada. Las recetas. Ingredientes. ¿Ya? Sí. Ya. Necesitamos dos bolsas de gelatina. ¿Qué profe? Dos bolsitas de gelatina. La gelatina puede ser de... Cualquier sabor que quieran ustedes hacer. Dos bolsas. Ya, profe. Dos bolsitas de gelatina. Luego, necesitamos una lata de leche evaporada. Lata. Una lata de leche evaporada. Congelada. Esta leche evaporada tiene que estar congelada. No tiene que estar fría. ¿Verdad? Congelada como hielo tiene que estar. ¿Está bien? Para cuando pereza... Tiene que estar como piedra para abajo. Una lata de leche evaporada, congelada. Luego, necesitamos, puede ser, el jugo de durazno o jugo de piña. Depende de lo que van a trabajar ustedes. Si quiero hacer de piña, compro piña. Si quiero hacer de durazno, compro durazno. Y si quiero hacer de manzana, compro manzanitas. Dime, mi amor, Ibi. Dime, mi amor. Entonces, no es necesario que estén gelatados, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, si quieren, pueden utilizar la fruta de la temporada. ¿Está bien? No hay problema. No es necesario que compren en la tarde. Si no, pueden utilizar las frutas que tenemos de temporada. No hay problema. ¿Está bien? Pues, si digamos, yo compro... A ver, gelatina de manzana. Entonces, ¿cuántas frutas? Entonces, yo compro las dos manzanitas, lo hago, lo pelo y lo corto en gajitos. Y entonces, en mi preparación lo puedo hacer. Entonces, ustedes vean cuál es su necesidad de ustedes. Siempre yo no les voy a decir siempre, compren jugo. Compren. No. Ustedes dicen que, ¿cómo, si no tengo ese ingrediente, cómo puedo suplantar con otro ingrediente? ¿Está bien? Ahí nace la creatividad. ¿Está bien? Ya. Llegamos a esto. Nos vamos a ir a las preguntas. Muy bien. Si es que está aquí el video, voy a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? Son, pizarra y pon... No hay. Ayuda, tengo sueño. Muy bien. Las preguntas. ¿Qué... A ver, ¿para qué nos sirve la vitamina A? ¿Para qué sirve, hemos dicho? ¿Para qué nos sirve? Un ratito, profe. La vitamina A. Un ratito. Esperen. ¿Yo puedo responder? ¿Sí? Es para responder. Ayuda a la vista. Para la vista. Ibi, ¿para qué más? Ibi. Calcio. ¿Qué? ¿Para qué más nos sirve la vitamina A? Sí, es para el... Para tener dinero. Ayuda a la vista, profe. Para la vista. Cristina, ¿para qué más? Ah, tiene... Tienes... 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 Rafaela, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Naomi. ¡Gracias! Creo que me voy a poner tu... Nos sirve para... ¿Qué? ¿El buen funcionamiento de nuestro... A los pulmones? Sí, sí. A los pulmones. Nuestro corazón. Ah, nuestro corazón. Y después de nuestros pul... Los pulmones. Los pulmones. Los pulmones. Los pulmones. Los riñones. Los riñones. ¿Qué es eso? ¡Vaya, Joleth! ¡Vaya, Joleth! Sí, profe. Dime, mi amor. ¿Qué alimento? A ver, dime un alimento que contenga vitamina A. Zanahoria. Muy bien. Alejandra. Pescado. ¿Otro alimento? ¿Qué Alejandra, profe? Alejandra. ¿Qué es eso? Naomi. Naomi. ¿Qué es eso? Yo me llamo el brócoli. Brócoli. ¿Es verdad? Maya. Maya. Joto nomás me ha puesto la Maya. Debe estar durmiendo, creo. ¿Alesandra? ¿Qué alimento? ¿Qué carne que contenga vitamina A? ¿Qué carne? ¿El pollo? No, hemos dicho. El pescado. El hígado. El hígado. Yo te voy a saber. Son las vísceras que ponemos. El hígado que contiene vitamina A. ¿No? Entonces. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, Naomi? Dime, mi amor. ¿Qué más? Naomi. Hola, profe. ¿Levantaste la mano? ¿Puedes preguntar? No, no he levantado. No he levantado. Ya. Muy bien. Entonces, señoritas y niñas hermosas, a trabajar con lo que es la práctica del repo. No sería. Les va a salir bien. Les voy a enviar el enlace de lo que es la preparación, la receta. Y el documento que han visto, que he compartido hoy día, también está en mi santillán. También otro videíto que pueden, para complementar, verla y lo complementan el tema. ¿Está bien? Yo sé que van a trabajar, mis amores, y al ser, les gusta esto de repostería. Por ese preparado. He dicho, no, mis niñas quieren hacer muchas cosas más de repostería y los voy a hacer. Cuando ya volvamos, vamos a trabajar en lo que es manualidades también. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? Ibi, dime. Sí, yo, profe. Dime, Ibi. ¿Se necesita un envase para hacer el mousse con gelatina? Claro que sí. Sí, el envase que han visto, en el, este he visto unos moldes, les he mostrado, ahí pueden trabajar. ¿Está bien? En la receta también está. En el video también están los moldes. ¿Y si no tenemos gelatina? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Y si no tenemos gelatina? La pueden hacer en un molde de plástico, pero que este de plástico que sea, no muy grueso, delgado que sea. Porque cuando es muy grueso el plástico, no sale la preparación así, rápido. Para sacar el preparado, tienen que ponerle el baño, María. En el video está todo y paso a paso lo que es realizar. Entonces, ustedes me van a ver ahí, me van a regalar un like. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. ¿Qué más? No, cero. Cero. Ya. ¿Comprendido? Sí. Cero. ¿No? No, profe. Sí. La Camila. Cristina, ¿entendiste? Sí, profe, entendí. Ah. Como moviste la cabeza así, yo dije, no dice. No entendió. Ya. Muy bien, mis amores. Nos vemos hasta la próxima clase. Bye, bye. Chao, profe. Chao, profe. Un beso. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.